Música Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un bendecido día para todos, queridos hermanos en Cristo. Mi nombre es María Nieda Stetruszek, me hace muy feliz poder estar hoy aquí con ustedes compartiendo esta reflexión. Desde aquí, su casita en WordNet. Lo primero que vino a mi mente cuando leí el Evangelio de hoy fue, Jesús lo quiere todo. Asusta muchas veces escuchar estas palabras, porque en realidad es muy difícil entregar todo. Siempre queremos guardarnos algo por las dudas o porque yo trabajé muy duro para conseguir lo que conseguí. O porque simplemente nos da miedo pensar que no vamos a poder tener control completo de nuestras vidas. Pero de nuevo, Jesús lo quiere todo. No quiere las sobras, no quiere las migajas. El problema aquí es que nosotros podríamos sentir que es un Dios acaparador, que no deja nada para mí. Pero Él en realidad lo quiere todo para poder entregarnos todo. Confianza completa es algo muy difícil de alcanzar para el ser humano. Y por eso es que debemos orar mucho para conseguirla. Si realmente confiáramos en el amor tan grande que Dios nos tiene, nos daríamos cuenta que entregarle todo en nuestras vidas no se escucha tan loco. Después de todo, pensaba en cuántas veces di y doy gracias a Dios por no haber escuchado mis oraciones. Esas oraciones que iban dirigidas a lo que yo creía lo mejor para mí y mi familia. Pero que con el tiempo me di cuenta que no lo era. Dios no se equivoca, mientras que yo sí. Entonces, ¿por qué no confiar ciegamente en este Dios que nos ama tanto, que se entregó completamente por nosotros? ¿Por qué no confiar en entregarle nuestras vidas desde el lugar donde nos encontremos, sabiendo que Él nos ama de una manera perfecta? Confiar ciegamente es difícil, pero la recompensa para aquellos que lo logren, para aquellos que sean capaces de vivir sus vidas confiando y entregando todo al Señor, es tan grande que claramente vale la pena intentarlo. Oremos. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. En ti, Señor, yo seguiré confiando. Y más y más te alabará mi boca. Yo proclamaré siempre tu justicia. Y a todas horas, tu misericordia. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina